La Coordinadora Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió una declaratoria de emergencia para nueve municipios de Michoacán afectados por las recientes lluvias provocadas por la tormenta tropical Manuel. A través de un comunicado, la Secretaría de Gobernación informó que la declaratoria de emergencia es para los municipios de Aquila, Arteaga, Coahuayana, Huetamo, Lázaro Cárdenas, Tecámbaro, Tepalcatepec, Turicato y Tumbiscatío. La declaratoria de emergencia para los municipios michoacanos permitirá a las autoridades contar con recursos para atender las necesidades alimenticias de abrigo y de salud de la población afectada y con ello se activan los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales. De acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Civil, la declaratoria de emergencia está dirigida a la atención de la vida y la salud de la población. Con información de redacción, informa Cuasar TV.